¿Qué es la principal característica? Si no eres competente digitalmente, es una formación que te obliga de forma autodidacta a superarte a ti mismo en el entorno digital de aprendizaje. ¿Qué es la formación? La formación abierta y masiva en línea que se cursa a través de los MOOC, yo creo que capacita claramente para la sociedad del futuro. Tanto para ser un aprendiz competente a lo largo de tu vida, porque sí o sí las redes sociales desde que existen lo único que hacen es ir a más y potenciar las posibilidades de aprender y las experiencias vitales tengan que ver con tu ámbito profesional o no, porque ya en el ámbito personal no podemos vivir sin ellas. Teniendo en cuenta que Intef lleva diseñando y ofreciendo MOOC desde hace tres años aproximadamente, o quizá más, que eso siempre me corrige porque no me equivoco con la fecha, igual son cuatro. ¿Qué podríamos hacer para ofrecer MOOC con algo significativamente nuevo? Es decir, es cierto que se ha profesionalizado, por ejemplo, todo el trabajo de apoyo técnico, por ejemplo, en los eventos, que eso ha liberado de mucho esfuerzo y ha dado mucha tranquilidad a los equipos de dinamización. Hemos incorporado nuevas actividades de interacción, buscando diferentes formas de conectar a los participantes, pero no sé, creo que debemos de empezar a plantearnos qué podemos hacer para que los MOOC parezcan algo nuevo, para que no sigamos haciendo un poco lo mismo que ya hemos hecho, aunque hayamos incorporado cosas nuevas, pero necesitamos, creo, hacer algo significativamente diferente, pero no sé qué es. ¿Tú qué piensas que podría ser? Wow, esta la tengo que pensar, porque claro, como soy muy nueva en este mundo, pues a lo mejor no tengo bagaje como para semejante pregunta, porque ya en sí me está resultando a mí muy novedoso. Es verdad que escuchando a compañeros y compañeras que llevan desde el principio, pues sí que narran, por ejemplo, que es verdad que los propios participantes son los creadores finalmente de contenidos, más que los autores que también los creamos, pero como que sirven esos contenidos de aliciente para que los participantes puedan crear. Más allá de que estén conectados y puedan conocer las creaciones de otros, me ha gustado mucho la aportación de alguien hoy, porque estoy muy de acuerdo con ella, y es que los ejemplos de buenas prácticas o prácticas que se consideren excelentes o de calidad se puedan abrir más al mundo como referentes de buenas prácticas, que no se queden en el entorno de un MOOC, de un INTEF o de las redes sociales, sino que se pudiera como hacer algún tipo de exposición o presentar en alguna publicación algo que les dé más difusión, porque siempre son prácticas que van a inspirar a gente de fuera que a lo mejor ni siquiera sabe de la existencia de los MOOC. Entonces creo que siempre el aprendizaje entre iguales, ya sea presencial, online, pero partir de gente que igual que tú sabe hacer cosas, aunque no sean autores de contenidos y cosas que son memorables y que merece la pena conocerse, sería lo que resaltaría, que los propios participantes a veces hacen creaciones que superan con creces a los autores y dinamizadores.